Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fue algo muy rápido. Desde el comienzo, cuando me di cuenta que iba a venir al club, tuve casi cuatro días en Colombia sin entrenar. Llegué acá y entrené diez días aparte, solo. Cuando me dicen que tengo la oportunidad de competir, creo que estaba preparado. He venido trabajando tiempo atrás muy bien. Cuando entrené solo, me preparé muy bien. Era una bonita oportunidad, era un bonito rival. Sabíamos que era un partido importante, un partido difícil. Entonces, el profe me pregunta, me dice que sí, que sí estaba para jugar, que tenía muchas ganas de competir. A pesar de que no había compartido con el grupo, lo había visto entrenar. Tenía idea más o menos cómo jugaba, qué es lo que le gustaba al profe. Entonces, fue algo muy rápido, pero contento. Se hace difícil por los viajes que son el mismo día del partido, viajes de casi dos horas. Pero daba tiempo para descansar, para poder estar a punto a la hora del partido. Se llegó a la ciudad de Portland, todo tranquilo, se pudo descansar, se pudo crear un buen ambiente con el grupo, con los compañeros. Entendí lo que el profe quería. Por ahí, medio que estuviera tranquilo, que fuera de menos jamás. Eso traté de hacer, traté de aportar al equipo. Sabíamos que era una cancha difícil por el césped sintético, pero se pudo hacer las cosas bien, se puede seguir mejorando demasiado. Contento por el punto. Creo que es revalidarlo ahora el partido local. Ahí es donde el punto de visitante suma. Ahí se ve la importancia. Sabemos que se viene el clásico, un partido aparte. En toda parte del mundo. Sabemos cómo son los clásicos. Creo que acá no es la excepción. Sabemos los resultados que se han pasado tiempos atrás. Pero ahora tenemos una bonita oportunidad para seguir pegados ahí a los líderes. Gracias. Y nuestra siguiente pregunta es a Josué López. Josué, por favor, se mide. Hola, Jesús. Un gusto saludarte. Un par de preguntitas. Primero que nada, ¿cuáles son tus características como jugador? ¿Qué es lo que tú vas a traer al equipo defensivamente? Y segundo, ¿cómo has vivido la semana previa al derbi angelino? ¿Qué te han dicho tus compañeros? ¿Qué has sentido en la atmósfera en los entrenamientos? Hola, ¿cómo has vivido la semana previa al derbi angelino? Hola, ¿cómo has vivido la semana previa al derbi angelino? Un partido aparte, como te digo, sabemos que en todas partes del mundo cuando se habla de un partido clásico, es un partido aparte. Por ahí hemos preguntado, he preguntado cómo es. Lastimosamente ahora no se puede competir con la hinchada, pero sabemos la importancia y lo que es el partido. Nosotros ahora estamos mentalizados en conseguir los tres puntos. Sabemos que necesitamos seguirnos manteniendo arriba, peleando con los de arriba donde merece estar este club. Mi característica son ser un jugador rápido, fuerte, aportarle seguridad en el juego aéreo o debajo. Un liderazgo del equipo cuando me necesite, necesitar empujar, estar bien parado, acomodar mi compañero. Creo que son las características que más sobresale. Igual siempre estoy a la disposición del cuerpo técnico a lo que necesiten. Siempre quiero aportar, siempre quiero dar mi granito de arena para los proyectos que se ha trazado el club.